¿Qué tengo que decir? Que encontramos a las mujeres con cuatro tipos cada una Encontramos a las mujeres con cuatro tipos Cada una Bueno, hoy es el día 30 de diciembre del 2013 Aquí estamos todos sentados, vamos en el metro Vía Disney Estamos como despeinados ya Mira, estamos todos, tienes que amartarnos a todos Ya tú estás saliendo Él tiene doble cámara No creo Sí, estás saliendo aquí Solo quería estar segura No, no, sí estás saliendo, estás bien grande aquí, mira ¿Quieres vete? No, no ¿Quieres que repita el video otra vez? Yo estoy aquí preparada para mi tiara Me paré a las 5 de la mañana para pintar Yo no me resigno de que no tengo un S4 y no tengo doble cámara Así que, por favor Bueno, vamos en camino Faltan no sé cuántas estaciones, como 10 Ni siquiera sabemos si lo montamos en el... Y cuando lleguemos vamos a ver la cara de niña de estas muchachas ¡Sí, sí! ¡Gracias!